Welcome to Breakthrough. Thank you for joining us. Be sure to click the subscribe button followed by the bell icon so you don't miss any future videos. Versículo 29 Para quienes a la imagen y semejanza de él que él sea entre los hermanos Versículo 30 Además y los justificó y van a ser justificados y también glorificados. Versículo 31 ¿Qué diremos entonces? Si Dios ante nosotros, ¿Quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Entonces oremos, Padres, en el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Tócanos desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies para que podamos ver, entender y saber lo que dice la palabra de Dios En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y sabemos, sabemos que todas las cosas obran para bien en el nombre del Señor y no todas las cosas son buenas pero todo lo que sucede en nuestras vidas tendrá algo de verdad al menos que tengamos ese ingrediente principal que se llama amor no el amor con el que naturalmente amamos sino el amor que Dios nos da el amor que viene de Dios entonces cuando yo empiezo a amar imagínense cómo es mi habilidad de amar y se basa en mi experiencia y tenemos estas experiencias en la vida y es porque no actúan como yo actúan ni hacen lo que yo hago y entonces no es amor no lo que les quiero hablar el día de hoy unos 10, 15 minutos es sobre su vida sobre dónde está Dios y dónde los ha posicionado y a veces no nos gusta lo que tenemos en nuestras vidas a mí sí me gustaría borrar algunas cosas de mi vida uno regresar y decir ay ya no quiero eso esa relación o Malaya no hubiera tenido esas personas en mi vida o en mi juventud y todos tenemos esta cosa que se llama plataforma una plataforma digamos plataforma entonces tenemos una plataforma ups no estaba esperando que eso se cayera creo que fue profético pero bueno de cualquier manera ese es un pedestal fallido ahí bueno entonces algunas veces en la vida las cosas suceden que no esperamos y eso arruina esa demostración total pero bueno Dios nos da cosas y a veces están quebradas si se o parecen estar quebradas si nos quiere llevar esto es una candelita y él puede tomar lo que está partido quebrado y hacerlo entero y quiero mostrarles que puedo encender una candela aparentemente no nada está funcionando el día de hoy amén entonces toma nuestro pedestal nuestra plataforma y nos pone ahí y luego la enciende y esta es una imagen que nosotros vemos en romanos 8 lo que acabamos de leer y dice Dios sabía nos predestinó y quiere que no seamos conformes al mundo que no seamos como todos los demás dile a tu vecino tú no te pareces a nadie que yo conozca entonces no te pareces a nadie que yo conozca y él no quiere que tú te parezcas a nadie pero quiere que seas como su hijo amén y eso no significa que mi cara va a cambiar porque todavía van a ver mi cara solo porque cambiamos por dentro no necesariamente va a cambiar la percepción de quién somos entonces si ellos son responsables de la percepción que tienen debo cambiar mi identidad no y lo que yo creo es lo que yo vivo entonces tengo que cambiar esto y deberíamos de cambiar y ser más como Jesús y puedes decir yo era y ahora no lo soy yo era egoísta bueno sigo siendo egoísta no pero ya no y estoy cambiando estoy creciendo estoy migrando en una dirección a la que no iba antes y permitirle a todos tener un poco de gracia en sus vidas y es lo que Dios ha hecho en mi vida entonces les vamos a dar un poco de espacio y yo siempre quería un pedestal elegante por eso tengo este no lo voy a sacudir porque Dios te quiere utilizar no importando dónde estás no sé si estás emocionado lo que sucedió en el pasado quiere utilizarte Dios me quiere usar porque esa es la verdad y la Biblia dice mientras no incendiamos aquí en la iglesia esto va a ser un desastre pero no importa quién eres dónde has estado quiénes eran tus amigos cuánto dinero tienes no importa ninguna de esas cosas lo que sí importa es que todo va a estar bien no importa si tienes un pedestal muy elegante o ningún pedestal porque lo quebraste no importa lo partido que estés no importa cómo se vea Dios te quiere utilizar y yo creo que es importante saber que Dios quiere usarnos a todos y no la manera en que nosotros lo vemos porque tuvimos porque tuvimos la oportunidad de ser utilizado nos han hecho cosas nos han abusado usado abusado etcétera hemos sido parte de cosas que no deberíamos haber sido parte pero no importa cómo sea o cómo sea tu vida o cómo se vea ahora él lo quiere utilizar no importa y es la misma luz la que enciende una vela enciende otra vela sin menguar su fulgor me gusta esto entonces Dios sigue utilizando a las personas no importando lo que han experimentado en sus vidas amén y practicaba esto no lo practico mucho pero qué tal si la mitad de tu vida se ha ido qué tal si alguien te ha golpeado te ha hecho daño no podemos utilizar ya esto pero qué tal que han habido muchas luchas en tu vida y vamos a tomar esta luz crees que se volverá a encender ahí va a veces creemos que la mitad de nuestras vidas tengo que volver a encender esto ya se apagó habla de los hábitos no y este es una de las claves a tu vida porque nosotros creemos que somos la luz nosotros creemos que tenemos que hacer el trabajo de Dios nosotros somos los consumibles eso lo tenemos que pensar nosotros somos consumidos todos los días si enciendo estas velas lo suficiente cada una se quemará y todas están consumiendo todos los días pero en que pasamos nuestro tiempo vamos a la iglesia no vamos a la iglesia alabamos a Dios de alguna manera algo o solo las circunstancias entonces seguimos y seguimos y seguimos pero lo que se nos olvida es que si Dios con nosotros quien contra nosotros entonces lo que hacemos es empezamos a jugar el papel de Dios en lugar de dejar que Dios sea Dios no importando cuál es la plataforma los de diferente color y Dios está en sus vidas en todas estas áreas y lo que sucede no puede borrarse y lo que es mañana depende de Dios porque yo no puedo regresar y volver a hacer lo que ya se hizo pero cuántos de nosotros somos culpables de hacer eso una y otra y otra y otra vez sabes que las palabras son poderosas hay un estudio y no he entrado mucho en ello pero escuché a una persona hablar y dice que hay un microscopio que puede ver hacia un átomo y parece 10 se ven 10 niveles o 10 capas dentro del átomo y hasta el fondo en lo más profundo hay algo que se llama un cuarzo es la parte profunda del átomo y básicamente lo que veían en el microscopio es una onda de sonido y es emocionante eso para mí porque comprueba Génesis capítulo 1 donde dice y Dios dijo que haya luz que se haga la luz entonces la palabra también regresa a ese versículo que dice cada palabra que sale de la boca de Dios no sale vacía y hace lo que tiene que hacer y esa palabra sigue y sigue y sigue hasta que logra algo entonces por eso es que es importante para nosotros tomar la palabra de Dios es importante ir a la iglesia es importante para nosotros cambiar las palabras que nos decimos a nosotros mismos en nuestras mentes porque yo quiero que se haga la voluntad de Dios en mi vida yo no quiero vivir o caer o subir o caer en la expectativa de las palabras que han estado dichas sobre mí en el pasado porque voy a fallar cada vez yo continuamente miro esas palabras en mi vida en la iglesia breakthrough cuando recién empezamos cuando van a nuestro sitio web es ir a enseñar en poder es esa gran omisión esa palabra que hacemos con Cristo yo no lo hago por mí mismo lo hacemos juntos y lo que logramos juntos es mucho más grande que lo que podemos cumplir solos y eso de eso se trata el cuerpo de Cristo es trabajar juntos hacer juntos con Cristo y desde esa declaración y tenemos estas y si tenemos algún momento aquí el crecimiento la tarjeta dice crece tiene la dirección de la iglesia nuestro sitio web y y cuando nos tenemos como invitar a alguien a la iglesia dile y eso es interesante pastor y luego vendrán a la iglesia para que ellos puedan crecer y así es como empezamos a repetir cuando empezamos a decir algo con nuestra boca y vivirlo desde nuestro corazón y alguien dice hey ¿por qué estás contento? ¿por qué hay tanto gozo en tu vida y en tu corazón? y es porque yo conozco a Jesús y empezamos a dar esa tarjeta y dice hey míralo tenemos el sábado en la mañana tenemos estudios y es uno de los mensajes más fantásticos que yo jamás haya visto que haya escuchado y les voy a decir esto ahora yo no soy sesgado para nada pero Dios realmente obra a través de las personas como tú y como yo no importa lo que haya sucedido en el pasado lo que importa es que estoy haciendo hoy que va a ser en el futuro y nuestra visión nuestra hace cinco años nosotros hicimos esta declaración y es una plataforma más grande y un espacio donde podemos formar una relación con Dios ¿te imaginas? entonces quiero decir esto con no sé lo voy a decir como siento decirlo esto no es un pedestal esta es una plataforma que no es un pedestal esta es una plataforma y hay muchas luces que se unen y podemos ministrar la verdad del evangelio no solo acá sino en el mundo esta es una plataforma que está diseñada para darle gloria a Dios amén amén así como tu pedestal así como tu vida tú donde estés sentado tú debe darle gloria a Dios amén mira donde está la llama esta está arriba está arriba y nos está consumiendo el fuego de Dios nos consume desde arriba entonces en esto no es un pedestal esto es una plataforma quiero que lo digan no es un pedestal dilo así pastor Everett la iglesia breakthrough no es un pedestal es una plataforma amén y la verdad es que nosotros estamos aquí para dar gloria a Dios amén y yo recuerdo cuando empezamos a predicar y yo era muy joven y yo recuerdo la primera vez que estaba predicando estaba viviendo en casa tenía más o menos cinco o seis años de edad y patié mi caja de juguetes y me paré sobre mi caja de juguetes porque ese era mi púlpito y empecé a leer palabra de apocalipsis y yo dije que se quemaran mis hermanos y yo creo que era porque me estaban quitando mis juguetes pero yo sabía entonces de una edad muy joven que iba a ser pastor y tenía esa plataforma ese pedestal ese sentimiento de estar frente a la gente tenía que cinco o seis años y lo hice un par de segundos milisegundos no sé de tiempo que pasó y yo veo mucho trabajo y es algo repetitivo que sucede en mi vida constantemente tengo que humillarme ante el señor ser humilde constantemente predicar las personas me están haciendo caras y tengo que mover la verdad del evangelio de este micrófono aun cuando alguien no lo está recibiendo de la manera de la manera en que yo siento que deberían de estarlo recibiendo pero dios es dios y no importa lo que suceda ni cual sea mi perspectiva yo quiero que dios se glorifique amén si jesús tuviera una declaración de misión sería lucas diecinueve diez y dice el hijo el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido entonces yo estaba perdido pero ahora me ha encontrado ese es dios entonces no me importa yo podría brincar aquí porque estaba perdido y ahora me ha encontrado estaba ciego y ahora veo y yo sé que dios está trabajando a través de nosotros y pablo dice aún más en esa declaración primera corintios diez treinta y tres dice aunque yo agrade a los hombres en todas las cosas no buscando mi propio logro porque jesús era sirviente él servía así como nosotros deberíamos de servir pero el profeta de muchos que sean salvos dijo pablo él dice yo quiero hacer esto para que otros puedan ser salvos por eso es que nosotros crecemos como organización es para que alguien más pueda ser salvo alguien más pueda experimentar el amor que tenemos en la vida ese mismo gozo yo lo quiero dar romanos 12 1 dice presenta tu cuerpo como sacrificio vivo como servicio razonable dios no es poco razonable y conforme participas y eres miembro de la familia eres más y más grande y te vuelves miembro de la familia y estamos en el ministerio con nuestro tiempo nuestra vida nuestros esfuerzos el compartir en facebook el compartir en youtube a veces es solo compartir el mensaje es invitar a alguien a la iglesia son las pequeñas cosas las que hacen la diferencia y estos no sé ni qué hacen pero a veces ese es el trabajo pero hay algo que tenemos que hacer algo que deberíamos de hacer y no te dijo solo ven y siéntate te llamó para algo más grande que tú más grande que tú mismo entonces no te conformes al mundo sino transformate es una batalla de voluntades es mi voluntad contra la tuya y el propósito y dios nunca te va a obligar a nada pero si te lo va a pedir amén entonces tú y yo tenemos que someter nuestra voluntad al trabajo de dios que se glorifique en tu vida así ya casi termino ya casi prometo hebreos doce veintinueve dice nuestro dios es un consolador y cuando veo las velas tu vida se está consumiendo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo quiero que lo pienses le has dado tu vida al señor le estás llevando gloria al señor porque él quiere ser glorificado a través de ti amén de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo entonces realmente son las únicas opciones no ser conforma no ser conforme sino transformarse no enfocarse en todas las cosas que sucedieron en nuestras vidas que no podemos arreglar y enfocarnos solo en lo que está haciendo el día de hoy amén llevar luz llevarlos en mateo trece catorce ya sea luz o sal o ser luz y sal si la sal ya no tiene o no da sabor los soldados romanos se les pagaba con sal por eso es que sale la palabra salario y tiene que ver con el pago pero es interesante que nosotros como cristianos somos sal y y no me gusta usarlo así y lo podemos relacionar a ganancia monetaria esta relación con Dios pero las ganancias que recibimos como cristianos es cuando podemos conservar otra vida cuando podemos ver otra otra alma cambiar una vida y podríamos permitirnos a nosotros cambiar lo suficiente para que lo podamos y es ese ministerio y podemos ser liberados y surgir de las circunstancias y eso es muy poderoso y casi termino yo sé hay mucho que decir y no estoy tratando de predicar tanto solo estoy hablando pero en primera de Juan 5 1 y 2 dice quien cree que Jesús es el Cristo hijo de Dios entonces tienes que creer para volver a nacer y a mí me gusta ese versículo en Romanos 10 10 y 11 y el que no cree se avergonzará porque quiere que tengamos algo adentro pero yo no quiero ser un agente secreto yo quiero desplegarle al mundo que hago y que creo en lo que creo porque realmente ya lo estamos haciendo entonces yo amo esto porque en el versículo es el creyente en mi Biblia lo escribí y Dios me dijo tengo un plan y Dios me tiene a mí y eso es buenísimo el creyente yo soy ese creyente y yo creo que Dios tenía un plan mandó a su hijo unigenito y por lo tanto uno quiere ver esa gran clave como cristianos y les voy a pedir que vean a su vecino ahora y es como nos amamos el uno al otro que prueba que hay un Dios amén como nos amamos dile a tu vecino sabes te amo dile a tu vecino te amo no me mires a mí míralos a ellos pastor Everett te amo entonces es un trabajo difícil a veces amarme yo lo sé pregúntale a mi esposa pero es prueba de lo que hay dentro de nosotros amén es someternos es rendirnos ante los pies de Dios Colosenses 3 1 y 2 dice si él resucitara el primer mensaje que yo di en esta palabra yo me preguntaba será que hay algún mensaje arcaico el primer mensaje no se me olvida porque estábamos en una iglesia y el sábado el señor me dio un mensaje y no te voy a dar todo el mensaje pero me dio un mensaje y yo supe inmediatamente cuando me dio eso iba a haber una manera de distribuir el mensaje y yo recuerdo que no nos dieron nuestro lugar hasta el viernes miércoles jueves yo estaba preocupado y el martes así como y ¿cómo lo vamos a hacer? y el viernes a las 4 de la tarde y luego no habían micrófonos no teníamos nada y el sábado cuando teníamos bueno viernes no sé hicimos una casa abierta para ver si funcionaban las cosas ¿no? y prueba tras prueba tras prueba y yo me encanta mi voz el domingo en la mañana y este era el mensaje que el señor me dio Colosenses 3 1 si el mensaje o sea el mensaje se llama así si resucitaras en el señor ¿no? mantén esas cosas si tú resucitas con Cristo pon tu afecto en las cosas arriba y no en las cosas de la tierra mira esa vela es la circunstancia es el pedestal que es necesario para desplegar la gloria del señor amén y les voy a decir hoy les confirmo hoy que ustedes tienen el pedestal para desplegar la gloria del señor no necesitan otra cosa en la vida solo Jesús necesitan colocar su afecto en las cosas de arriba necesitan buscar la gloria de Dios que él te consuma no importa lo que sucedió en tu pasado que te consuma de abajo hacia arriba que Dios se glorifique entonces hoy quiero invitarlos vamos a cambiar canal un poco y yo creo que sería bueno si tomáramos la comunión juntos después de la comunión vamos a tomar una fotografía de grupo si no les molesta aquí todos somos familia y vamos a tomar una fotografía y luego comeremos porque hay mucha comida y se la tienen que comer toda de lo contrario me la vamos a estar comiendo en un mes yo no desperdician nada así que me tienen que ayudar set tu afecto en verse 2 on things above not on things of the earth look at that candle look at that candle it has been set in position ok by the circumstance it has the pedestal that is necessary to display the glory of God amen amen I'm going to tell you today I affirm you today you have the pedestal to display the glory of God amen you don't need anything else in your life amen you just need Jesus amen you need to set your affection on things above begin to seek the glory of God let him consume you don't let what's happened in your past consume you from the bottom up amen let's let God be glorified amen so today I want to invite you we're going to kind of shift just a little bit and I thought it would be kind of good if we would take communion together before we after we do we do communion we're going to take a family picture ok and so all of us are family here amen all of us are family here and so we're going to take a family picture and then we're all going to eat because we've got a lot of food and you all got to eat all that food because otherwise I'm going to be eating that food for like a month because Joanne doesn't waste anything ok so you all got to help me out and be hungry and eat good eat good and everything so but I wanted to take communion together and I never like to take communion without without examining your life just a little bit ok and so if you're online and you're with us still I would ask you maybe you could find some juice or some Kool-Aid or something and a cracker or a cookie one time we took communion with Christmas cookies ok there was one story I heard someone wanted to take communion and they were incarcerated at the time and all they had was a little can of Pepsi a little bit of Pepsi in a bottle and they were in this little room and they had caramel candy ok for the bread ok and they broke they took and broke the caramel candy up in little pieces and they took the Pepsi the little diet Pepsi or whatever it was and they they would take and pour it into the cap ok and they went around the room and by the time they got back to the pastor who was the last one to take communion the pastor was crying because because of the simplicity and the honesty and the pure pure moment that was and so this is not a formal thing ok to take communion but it is I'm a traditional guy I like to do it where we all do it real formal but I want you to know this is between you and God it's not between me and you amen and so so I always want to examine yourself examine your heart and so I think it's important I'm just going to pray for us and if you would pray for yourself but let's just pray and let's ask Lord so Father in Jesus name we just ask that you touch us from the top of our head to the sole of our feet come and touch us Lord come and forgive us of anything Lord that we have not forgiven maybe somebody else for but help us Lord to live to really believe to really receive you into our heart into our mind and into our life come and be Lord we give you everything in our past we give you all the hopes for our future come and be Lord right now in Jesus name we pray amen and amen and Paul said it in 1 Corinthians 11 23 he said for have received of the Lord I like this this truth because every one of us have received from the Lord amen even Paul Paul received from the Lord he received from the Lord I have received of the Lord that which also I delivered unto you that the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread and I want you to say this with me I want you to see this Jesus was betrayed the same night right that he gave that he gave this this opportunity he was betrayed that sets me free because I've been betrayed I have been all of those things but you know what I don't want to glorify that pedestal anymore amen I want to glorify him amen but Jesus still gave he still gave and so can we amen so can we he says and when he had given thanks he break it and said take eat this is my body which is broken for you this do in remembrance of me and after the same manner he took the cup and when he had supped saying this cup is the New Testament in my blood this do you as often as you drink it in remembrance of me so when we take communion I always like to look back I think it's very important to look back look back and remember the gift that has been given you Jesus died on a cross he was beaten bloody he was he was unrecognizable for you that was not not that was the gift given but that was the necessary gift given amen your sin put him there my sin put him there too and even through all that pain and all that suffering and all that that spitting and the crown of thorns and the nails and all the things he went through the shame they parted his garment they gambled for his clothes even through all of that he still said father forgive them for they know not what they're doing they don't know what they're doing and so so that giving was there and so I always like to look within we always got to examine ourselves look back remember the gift that was given but then look inside what is it in me that I've been hanging on to for too long what is it in me that I need to release what is it in me that I that's not been made new what is it in me that keeps repeating in my life what that thing I need to give to God I need to get that out of my life I sometimes like to do this I like to say I like to say it like this get out of my life and I fill in the blank and I say sometimes I say devil you gotta let me go sometimes I have to say Everett you gotta let it go okay so look inside see if there's any wickedness in me God God come in and create in me a clean heart that's what David said create in me a clean heart see if there's any wickedness in me God and really begin to open ourselves up and then look around right look around look around who is it in your life that needs to have the benefit of a new a new person amen who needs the benefit of some new kind of love amen who needs the benefit from you who needs this from you and see what's in me what the sacrifice given is no good if I don't give it away amen because I'm not a container and neither are you amen we're not and so we look around because well we might be a slice of bread okay some of y'all might be to heal but we're a slice but this is a loaf right there's a whole bunch of us amen God is trying to do something through all of us amen and so then look ahead right until he comes until he comes so I'm about the business of the Lord until he comes amen so my work is not done neither is yours take a deep breath right now God has a plan amen for your life so let's let's do this together alright so Father we just thank you for that we thank you for the message we thank you for the transformative gift that was given to us through Jesus Christ and so Father in Jesus name we just want to thank you for the body and we partake of that in Jesus name amen por así por así decirlo y les diré todos se ven muy guapos el día de hoy estoy muy emocionado muy emocionado por lo que Dios está haciendo el día de hoy y la primera vez que tuvimos el servicio eran seis ocho no sé varias personas y mira Dios mira lo que ha hecho estamos en línea thank you Lord tenemos un par de videos que se han tomado las últimas semanas acá por by the blood we have remission of sins and we have healing amen so today even as we partake of this blood we can have not only forgiveness of our sins but healing for our body healing for our mind amen healing for our future amen so we thank you Jesus right now for the blood in Jesus name we remember you can you just give him some praise right now thank you Lord thank you Lord thank you Lord thank you Lord por by the blood so we thank you our love and bless you love